Hola a todos, bienvenidos a Mitre King Gamer Este es con un nuevo juego llamado Tank Hero Laser Wars XD Peno, Hima Bueno, ya me sé mas o menos como se juega este pinche juego Asi que para no ser ovulos hay que Meternos en Heart En el chinga tu madre, cabrón Vamos a iniciar con el primer nivel La verdad no sé por qué de piquejar a la virga A ver, se mueven con estas chingaderas Y picando a la pantalla de disparas, pendejo Las balas se botan a la virga Pendejo Bueno, no está tan difícil la chingadera Pero es porque es el nivel 1 en rompehuevos Pendejo 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 También pendejo Como Pancho Pum 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 Tampoco Tampoco Pum Tampoco Tampoco ah el confirmado esta de romper huevos Pesco, no! Pesco, no! Pesco, no! Pesco, 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 pesco! Vuhahahaha! Vuhahahah! Vuhahahahaha! Pesco, ¡anaaa! Ahhh! 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 ¿Quién me pudiste? ¿No me está? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Disparan doble! ¡Chingan! ¡So! 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 ¡No! 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 ¡No me van a capturar vivo! ¡Muajaja! ¡No! Es que ve todo lo que bajan esas chingaderitas. Casi te violan de un balazo. ¡No mames! ¡Muajaja! Alguien de un atacado es con tres estudios todos. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Woo! ¡Woo! Yo ya sé cómo lo hice, pero... ¡A luego! ¡Qué mierda! Si toco eso me muero. Si estudió... ¡Ah! ¡No me la pegó pasada, mentira! ¡Ah! ¡Me dio un helano! ¡Mierda! ¡Este el helano! ¡Me la pelaron! ¡Biche! ¡Lo de los! ¡Ah! ¡No! ¡Los espoyas! ¡Qué! ¡Qué mierda! ¡No te lo digas! ¡No! ¡Qué! 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 ¡Ah! ¡Ehh! ¡Ehhhh! ¡Pu**o! Bueno, vale madre, lo pasamos Me vale madre si no es el deseo, pero lo pasamos No me jodas Es tu caracule, ay Es medio mentira No es caracule, es carapene No, sí, no No, no, no No puede ser, no Estrategia número 50 Decime hola caracule a uno Estrategia siguiendo Hola caracule Hola caracule Pante, ayúdame Pinch perro mamado Ayúdame Tendezco Tendezco Pinche tanque, tendezco es más clavado que mi panche No, no, no mentira Qué pinche rula Pinch es rula laughing Ah 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 Cinta y uno deja Hijo Eh Por lo mejor oh si, soy pin 5 centioso, nivel 1, nivel 1, 50, base Goku, sea, empeano jugar aquí wajaja tan lejos, tan lejos, los hablo, ay ya sé, es quitarlo no, no, me violan, no, 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 no putos llevamos también pinche fuego para que le piquen difícil muero todo, escúchame, muero todo todos ustedes se van a morir muajajaja 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 puchee, campero tu vayas madres triplican campero todo de los no mando muajajajaja lo님 muajajaja e humble, me mueto mierda muajajaja muajajaja muajajajajaja No pasa nada 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 Ah, me dio, me daño No, 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 no puede decir No, no, que citaré Sipro Ruto ¡No! Ese es el intento de meter en él ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Apocalipsis para todos! ¡Oh no! ¡Apocalipsis para mí! No! De todas manchas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayúdanos! ¡Y Galvanton! ¡Qué pedido! ¡Mumor mí! ¡Estás listo! ¡Mucho Masterchef Junior Sgt! ¡Veníme! ¡Me quedo! ¡La mera verga! ¡Veníme! ¡Uuu! ¡No! ¡Sí! ¡Qué mierda! ¡Laiden pasan mi Dt! Ah mm ¡Que mierda! ¡Laiden pasan mi Dt! ¡Nivel 10! ¡Arias complementanas! ¡Qué-y i-zi-zi-zi! ¡Ayúлушi! Eeeen! ¡No! ¡ Sky! No se movía Es lo que me caga de esta chingadera Mis dedos se confunden Ya wey, ya basta wey Ya te emocionas No, 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 no No, no, no Se necesita inteligencia No, 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 no Mierda No 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 Mierda No 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 Hagan conmigo Tres Dos Uno Escudo dinero ¡Oh no! ¡Morafocas! ¡Ping check back! No mami, creo que aquí voy a necesitar este modo Dice que hice, pero bueno Según yo es... Ah no, está al revés Este Y este aquí no es Mierda Agua y bupinas Sin delantal Inc No, el inc no es cierto Puedo salir mucho esa vez No, 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 no puede ser No, no puede ser Pero que pinche crack No, mierda No, pinche mamuts Chinguina su madre Mierda Lo que me acabo de hacer Lo que me mierda Los calzones Acabo de hacer Mierda Pero Sensei Es esa roja Sí, el amarillo Es un escudo Que te ayudaba A la mil Pero a que yo sirve a menos huevos Imagínate Sensei Es que Es que Creo que es una bomba Vale madrid Mierda 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué mierda! ¡Gracias! 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 ¡Escólo! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Alfie! Al fin Lo hicimos Creo que hasta aquí voy a dejar el video Porque putos No me voy a romper más huevos en esa madre Al menos que Estén unos Que mierda Tanta experiencia Ha hecho Que evolucionara Que mierda es esto También este evolucionó ¿Qué es esto? Que chingados de Evolucionar Es el poder Que tiene que hacer triunfar Pinche perro No No tiene el escudo No ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te chigan de un golpe del marido! ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡No! 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 ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡Puto! ¡No! 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 ¡Estás bien! ¡Soy a beber un gachín! ¡No! ¡No! ¡Qué puta hermano, no! ¡Pinche maricón! El El ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡De bota! ¡Sí! ¡No! ¡No me falles! ¡No! ¡No me falles! ¡No! Rafa ¡Pero! ¿Se puede? ¡Búm! ¡Búm! ¡Nooo! ¿Qué mierda me pasó? Tan chingón que yo soy, acabo de perder Con un estanque de puta mierda Ya vi lo que es en ti, a los azules Pero yo soy de los drogados, porque sin ganas tengo el reloj Que son como unos 20 en mil Y yo se dejo de mierda No sabes que la amamos ni más Boom So, tan chingón que yo soy, acabo de perder ¿Qué mierda me lo creen? ¿Qué mierda me lo creen? ¿Qué mierda me lo creen? ¿Qué mierda me lo creen que nivel nos quedamos? 23 Bueno, ojalá les haya gustado este video Este nuevo juego Tan hermoso que me acordó mi infancia De hecho, antes lo jugaba chingón Pero en una tablet Aquí, pues, no tanto, pero... Este juego chingón Pero mejor en la tablet Pero bueno Ojalá les haya gustado este juego Y, pues... Soy Mythic Kings amigo y, pues... Yo digo que hasta la próxima Vamos a poner... ¿Cómo se vería este... No te creo Pero... De acuerdo Sois amigos, el rey de todos los gamers Mythic Kings Y hasta la próxima ¡Viva! 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 ¡Viva!